En estos momentos el delito de biocidio está cayendo sobre tres menores de edad que asesinaron no solamente a gatos sino también a palomas. Lo que usted está apreciando en este momento en el lado izquierdo de su televisor son imágenes de lo que sucedía cuando la gente comenzaba a luchar además de sus sesiones de animalistas a estos menores que como usted aprecia se encontraban ya en manos de las autoridades correspondientes. Fue increíble como estos videos se han viralizado y que después han provocado conmoción en la población especialmente en aquellos quienes defienden a los animales. Martín Col que nos acompaña en Cochabamba junto a Sandra Ferrufino de la Fundación ECO y a Vivian Sánchez, defensora de los animales porque hoy se conoce que se llevará adelante la audiencia de medidas cautelares de estos tres muchachos. Martín. Héctor, hablábamos justamente con las personas que tú mencionas y que nos acompañan hoy en día sobre la acción de las autoridades respecto a qué es lo que han hecho justamente para reaccionar ante esta denuncia que se hizo pública ya también por nuestro medio el pasado día viernes. Vivian, gracias por acompañarnos hoy. Había una acción de la autoridad que ha tenido una respuesta, entendemos, bastante rápida, porque hasta el día lunes no sabíamos del paradero de estos jóvenes y hoy en día tenemos por lo menos la certeza de que deben presentarse ante un juez. Sí, muy buenos días Martín. Muchísimas gracias por la cobertura y de esta manera sabemos de que no están abandonados nuestros animalitos, ¿no? y de que va a haber justicia. Estamos a la par del sentimiento doloroso que tenemos en el corazón. Estamos también con la satisfacción de que sabemos de que esto va a llegar a un final donde se estará haciendo justicia por estos macabros asesinatos. Sandra, ustedes llegaron hasta el colegio, también ustedes básicamente motivaron a que se desarrolle esta investigación. ¿Cómo fue este proceso? Si podrías explicarnos un poco, por favor. Muy buenos días, muchas gracias primeramente por el espacio. Y bueno, estoy viendo, ¿no? Que primero antes de responder van a disculpar. Estoy viendo que nuevamente están mostrando en el canal lo que es, aunque con imágenes borradas, lo que ha sucedido. Pero pienso que no es correcto que nosotros sigamos viendo, o sea, ya estamos cansados de haberlo visto. No sé si habría la posibilidad de que lo dejen de demostrar, porque realmente creo que muchas personas ya lo han visto y vamos a hablar de esto, ¿no? Durante la entrevista, pero eso es un morbo interno que tienen las personas de seguir viendo esto. Entonces creo que no es correcto. Bueno. Bueno, lo del caso ha sido realmente queremos, yo personalmente quiero agradecer a la Fiscalía y a la Policía por el actuar que han tenido muy rápido. Voluntarios, cuando se enteraron de lo que ha sucedido, se apersonaron directamente al colegio para hablar con el director. El director estaba enterado del caso. Eso indica que no es la primera vez que el muchacho, el mayor, ya había cometido cierta clase de delitos y tenía, tiene muchos antecedentes de violencia en la, en el colegio. Y procedieron a iniciar la denuncia y dos días después de, de, de enterado el caso, lograron decomisar los celulares que estaban en posición, en posesión del director. Entonces ahora eso está en la policía junto, como la primera prueba, ¿no? Están los videos ahí de primera mano en el celular. Bueno, son videos con mucha crueldad, ¿verdad? La verdad, pienso, yo no los he visto y no, no necesito verlos porque el simple hecho de saber que es un animal que está siendo descuartizado vivo, creo que no, no, no entra en mi cabeza el querer verlo, ¿no? Pero obviamente en el video todos indican, es un, es todo, todo el proceso en el que agarran a un gatito y lo descuartizan, lo, lo matan, lo descuartizan y lo matan ahí entre cuatro personas. Coronel, ¿cuál es la situación en este momento de los jóvenes? Bueno, ahora ellos están detenidos preventivamente en el centro de Cometa y hoy día será la audiencia para que logramos el tema de las medidas cautelares y de acuerdo a la edad, ¿no? Ellos todavía no pueden ser encarcelados, pero estimamos de que cumplan la mayoría de edad y puedan ser metidos a la, a la justicia. ¿Y cómo reaccionó el círculo próximo en la unidad educativa, la familia? También me imagino que es una situación bastante difícil de asimilar. Sí, no obstante de que el caso no ha sido en el colegio, ¿no? Lamentablemente se involucra un colegio donde sabemos que hay muy buenos profesores, ha habido apoyo de los profesores que se han movilizado también, ¿no? Bueno, entonces ha sido afuera y con la situación de que el chico ya tiene antecedentes, ¿no? Y que para ellos sería mejor poder expulsar, pero de acuerdo a la ley existe el derecho al estudio, a la educación, ¿no? Entonces, pero tener a un muchacho en el entorno de donde hay gente sana, donde hay gente noble, donde hay muchachos que sí aman la vida, aman la vida propia, aman la vida de los animalitos, entonces se considera que es un riesgo, ¿no? Que puedan continuar en ningún tipo de unidad educativa. Sandra, esto también implica sentar un precedente, ¿verdad? Sobre ese tipo de acciones. Claro, realmente nuestro accionar va justamente a esto, a sentar un precedente, porque realmente es alarmante que en nuestra sociedad, en nuestro medio tengamos esta clase de acciones, es realmente de no creer y demuestra una conducta psicopatológica muy, muy fregada, porque muchos estudios del FBI y de grandes profesionales han demostrado que los asesinos en serie siempre, siempre han comenzado torturando animales. Entonces, es una muestra de lo que puede llegar a pasar. Entonces, teniendo esto aquí en la ciudad, que se siente el precedente de que esto no puede quedar impune, nos da una seguridad de que sí podemos confiar, ¿no?, en que se va a hacer justicia mediante nuestras propias leyes. Bueno, esto queda esperar ahora la acción de un juez durante esta jornada para ver qué determina, pero ayer de hecho se logró aprender a estos jóvenes e inicialmente puedan brindar su declaración informativa y de ahí en adelante se puede establecer el criterio específico de la autoridad, como corresponde también, así que se va a guardar eso por parte de las organizaciones que están impulsando esta iniciativa judicial también, para que se pueda establecer un criterio claro sobre cuál va a ser el destino de estos jóvenes. Muy bien, perfecto Martín, te agradezco mucho y lo propio a las invitadas ambas. Muchas gracias a Sandra y a Vivian, de la Fundación ECO y la otra defensora de los animales. Nos preocupa a todos y la recomendación es lo que Sandra nos decía hasta hace unos instantes. Es bien importante decir que todos los padres de familia, si llegan a evidenciar este tipo de acciones, es importante que se tomen cartas en el asunto, pero de manera inmediata. Frenar aquello porque esto podría repercutir ya en la vida adulta, en la vida futura de estos muchachos. Porque como nos explicaban, si de inicio se ha conocido a través de estudios científicos que varios asesinos inclusive han empezado torturando animales para después cometer otro tipo de ilícitos mayores, es importante que se llegue a conversar con la familia, es importante que se pueda interactuar para frenar. Reitamos esto de una vez. No permita usted que sus hijos agredan a ningún ser vivo, por favor. Padres, amigos, familia como tal. Gracias a nuestras invitadas en Cochabamba, lo propio a Tim Martínez, estaremos atentos a la audiencia de medidas cautelares que se lleva adelante en la jornada.